Este es el fuego del calentamiento Este es el fuego del calentamiento Hay que seguir la orden del sargento Y metes a la calma una mano, la otra, un pie, el otro La cabeza, la cadera, los hombros, el cuerpo Este es el fuego del calentamiento Hay que seguir la orden del sargento Este es el fuego del calentamiento Hay que seguir la orden del sargento